En adición a cantar y leer, es muy, muy importante hablar. Hablar con tus hijos. No importa si no pueden hablar. Queremos los niños a escuchar muchas palabras, a tener muchas experiencias nuevas. Para todas estas acciones, ayuden a su vocabulario a crecer. Entonces, puedes caminar alrededor del barrio, explorar un parque, apuntar y nombrar cosas, narrar tu día en el coche, hacer una lista de la comida que necesitas de TV, del supermercado, lo que sea. Habla, habla, habla a tu hijo.